¿La tintorería de la calle Lavalle? Sí, sí, sí. Miren, Mujer retiró ayer un traje. ¿De qué calle? Sí, de la calle Paraguay 1600. Y el traje que ustedes lo iban a planchar de lado de adentro no vino bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuándo lo retiró? Lo retiró ayer. Es un traje que el pantalón especialmente va... Generalmente fue muy arrugado porque el dueño está tan mudo. Y lo llevó allí esperando que lo plancharan bien, ¿no? No, pero ¿cómo? ¿Ayer? Y miren, le voy a decir. Ayer lo retiró ayer a la tarde. Que le llamó la atención porque el señor usa el pantalón de botones, ¿no? Con botones. Pero a día de tormenta le ponen cierre el relámpago. Y ayer estaba todo mal planchado. ¿Pero estás seguro? Sí, sí. ¿Cómo no estoy seguro? ¿Ustedes no tienen registrado ahí a los clientes? No, pero Paraguay 1600 no vino. ¿No fue ahí? No, no. Bueno. Por eso me... Yo voy a... Me voy a fijar bien en la boleta y después le digo, ¿eh? Bueno, de cualquier cosa traigo acá, no sé. Se lo traigo, a ver si realmente está mal planchado, para que ustedes le hagan un doble, porque así de esta manera el hombre que es un poco rengo puede caminar tranquilo, ¿no? Sí, sí, pero me parece que no... No es ahí. Bueno, ya voy a ver otra vez. Bueno, pregúntale a su señora. Bueno, gracias. Buenas. Buenas.